Es un día trascendente para la provincia que sigue avanzando en políticas de género con hechos concretos, que es lo que están pidiendo las mujeres desde hace mucho tiempo, a través de las organizaciones, pero también aquellas que son víctimas, por ejemplo, de la violencia de género. Está con nosotros Gabriela Sosa. ¿Cómo te va, Gabi? ¿Qué tal? Buen día. En principio hay una reunión en un rato a las 9 y media, donde van a reunirse con mujeres de distintos lugares de la provincia. ¿A qué se debe ese encuentro? Sí, tenemos una reunión hoy con un objetivo que es muy importante para nosotros, que es seguir enriqueciendo el registro único de violencia contra las mujeres, que comenzó hace un año en la provincia de Santa Fe. Y este nacimiento del registro incorporó una serie de iniciativas, ¿no? Entre ellas, articular una mesa con los tres poderes del Estado, poder pensar en cuál va a ser la plantilla donde se van a cargar los datos. Bueno, una serie de iniciativas que terminaron en esto que es tan importante, que es la carga de datos en mayo de este año. Y lo que es más importante que todo este proceso es seguir enriqueciendo la posibilidad de ese registro. Y una clave es en esa tarea que hacen las organizaciones de mujeres en toda la provincia, que en muchas ocasiones son las que están en contacto directo con las víctimas, incluso antes de la posibilidad de las víctimas de llegar al Estado. Sí, además es uno de los déficits que hay, uno de los reclamos permanente histórico de este tipo de organizaciones y también de aquellos que piden políticas de Estado, pero que saben que no hay estadísticas, por ejemplo. ¿Esto va a cambiar con el registro? ¿En cuánto tiempo vamos a ver resultados? Tal cual. Nosotros ya empezamos a cargar, es decir, estamos recibiendo datos de distintos organismos, entre ellos Ministerio de Salud, comienza a cargar Ministerio de Educación, también las comisarías de la mujer, Defensoría del Pueblo, los CAJ, los CTDs. Digo, hay una cantidad de organismos que ya comenzaron a cargar, cada uno en las dimensiones y la dinámica que tiene ese organismo. Por lo tanto, nosotros creemos que en dos meses vamos a tener una carga importante que nos pueda dar algún resultado con dimensiones. No obstante, la propuesta es seguir construyendo esta mesa, es decir, todo aquel organismo, incluso estamos todavía en el espacio público o los ámbitos públicos, tenemos que también incorporar al sector privado porque hay una cantidad de mujeres que usan servicios privados de salud, por ejemplo, y donde estas situaciones que no han llegado a la denuncia aparecen en estos lugares, en estos consultorios. Y es lo que después causa las consecuencias no deseadas o más graves. Tal cual. Hoy la idea con las organizaciones es comentarles este proceso. Los medios de comunicación y las organizaciones claramente, y por un montón de motivos, tienen necesidad de los datos. Nosotros nos interesa comentarles cuál fue el proceso de trabajo y hacerles una propuesta concreta de toda aquella organización que desee incorporar los datos con los que se va contactando cotidianamente a este registro, hay un instrumento con el que lo van a poder hacer. O sea que la convocatoria es abierta, es el registro, pero no solo en manos del Estado, sino de todas las organizaciones que quieran participar. El Estado en algunas tareas y también sumando a las organizaciones, concretamente en el relevamiento de datos, organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres que tienen ese componente. Esa es una parte de la reunión de hoy. Y la otra parte que para nosotros también es central a la hora de cómo pensamos la política pública, es el fortalecimiento justamente de las organizaciones que hacen por los derechos de las mujeres. Ustedes a las 11 van a hacer una presentación al respecto. ¿Cuál es la idea del gobierno de la provincia? ¿Cómo van a acompañar a estas organizaciones? En principio tenemos dos ejes concretos desde las políticas de género. Uno es fortalecer a los municipios y comunas, el otro es fortalecer a las organizaciones de mujeres. Es decir que vamos a establecer convenios a partir de esta mitad del año y ya el año que viene de manera anual, que financian actividades de las organizaciones que tengan personería jurídica y que puedan estar proponiendo en su barrio, en su pueblo, actividades dos veces por semana para aquellas mujeres que en alguna condición de vulnerabilidad o violencia las fortalezca un espacio colectivo. ¿Esto, por ejemplo, en qué se puede trasladar? Estamos hablando de talleres, de capacitación. ¿Tiene que ver solo con la cuestión de violencia de género? Porque la verdad que es muy interesante que puedan tener la posibilidad de financiarlos a través del Estado. Sí, pueden pagar profesores, pueden pagar algún servicio, la compra de materiales. Es decir, es un convenio y es uno de los convenios. Otro es el que ya estamos desarrollando para organizaciones no gubernamentales, pero acá no es necesario que tengan la personería, que es becar a mujeres que participan de proyectos junto a organizaciones. ¿Qué actividades las que a las mujeres les permitan estar juntas? Si es un taller de folclore, es un taller de folclore. Si es sentarse a elaborar tejido porque en su zona colaboran desde el tejido con la economía de la casa, y en esas charlas y en esos encuentros seguramente surgen también conocer los derechos y hacerlos valer. O sea que estamos hablando de la oportunidad de que aquellas organizaciones que están trabajando en silencio, que no tienen recursos, que necesitan el acompañamiento del Estado, lo puedan hacer a partir de la firma de estos convenios. Así que, ¿cómo es el proceso a partir de ahora? Mira, hay un proceso previo que es muy importante y que entendemos que las organizaciones le dedican muchísimo tiempo a un montón de tareas y por eso esa es la última. Es necesario que comiencen los trámites para hacerse sus personerías, que puedan estar legalmente organizadas, porque es la única manera que tenemos para hacer esta inversión. Esto va a ser vía proyectos, hoy vamos a presentar, las organizaciones van a firmar un convenio y van a presentar un proyecto que se va a desarrollar en seis meses, este proyecto inicialmente, y ya el año que viene sí se va a desarrollar durante todo el año. Excelente, Gaby. Vamos a estar atentos a todas estas novedades, vamos a esperar a ver qué ocurre con el registro y esperemos que mucha gente se entusiasme y se acerque a conocer de qué se trata esta nueva iniciativa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión. Hasta la próxima. Hasta la próxima.